La historia de Moisés 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 Aquellos que han muerto serán los primeros Que Cristo en su mando resucitará Nosotros los vivos queremos poderos Mas el luz en las nubes nos arrebatará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de rompera el Señor bajará Así lo esperamos con ansia y anhelos Y muertos o vivos nos recogerán Y no tardará Y no tardará Oye nacido Escucha mi fuego Perdóname Señor Yo sé que te he ofendido Bendito Salvador Pero por tu amor Perdóname Señor Yo sé que te he ofendido Bendito Salvador Pero por tu amor Perdóname Señor Perdóname Señor Que preparada Que preparada está Se acerca la hora En que él vendrá A buscar su iglesia A buscar su iglesia Que preparada está Si en esta hora Si en esta hora Viniera el Señor Viniera el Señor ¿Cuál será la excusa? ¿Qué vas a decir? No tendrás excusa No tendrás perdón Ni tendrás entrada A la santación No tendrás excusa No tendrás excusa No tendrás vergüenza No tendrás perdón No tendrás entrada A la santación Y estoy oyendo la trompeta celestial, va mostrando al que viene sin igual. Y estoy oyendo la trompeta celestial, va mostrando al que viene sin igual. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Aleluya, con los que han creído en él, estos son los que agradaron a él. Aleluya, con los que han creído en él, estos son los que agradaron a él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Veo también un libro grande junto a él. Veo también un libro grande junto a él, con los nombres de los que han creído en él. Mi dolor, oh rey soberano, tú eres mi esperanza y mi salvación, imparte a mi alma el gozo infinito de la salvación, quiero tus promesas siempre meditar y siempre con valor y tener tu redención. Te haré, con valor retener tu bendición, te haré, con valor retener tu bendición. Vivo confiada en toda mi petición. Y he olvidado, oh rey soberano, llorar mis pecados, pedirte perdón. Vivo confiada en toda mi petición. Vivo confiada en toda mi petición. Vivo confiada en toda mi petición. Y imparte a mi alma el gozo infinito de la salvación, quiero tus promesas siempre meditar y siempre con valor y vencer la tentación. Marciaré, con valor retener tu bendición. 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 Madre, en este día te quiero cantar, te quiero ofrendar un cálcito de amor. Porque tú supiste brindarme calor cuando me abrazabas en tu corazón. Porque tú supiste brindarme calor cuando me abrazabas en tu corazón. Madre, buena fuiste tu tesoro en mi vieja infancia cuando me criabas. Bajaste tormentos y mil sufrimientos por mi proceder. Pidual, cielo, Dios, tenga clemencia. Entre tu pobre alma, entre la calma para en tu reposo. Juntos con los fieles, volvernos a ver. Pidual, cielo, Dios, tenga clemencia. Entre tu pobre alma, entre la calma para en tu reposo. Juntos con los fieles, volvernos a ver. Madre santa y buena, quiero recordarte, aunque en este día no estés junto a mí. Madre santa y buena, quiero recordarte, aunque en este día no estés junto a ti. Madre santa y buena, quiero recordarte, aunque en este día no estés junto a ti. Pidual, cielo, Dios tenga clemencia, de tu pobre alma, el que dé la calma, para en tu reposo, juntos con los cieles, pórmenlos a ver. Pidual, cielo, Dios tenga clemencia, de tu pobre alma, el que dé la calma, para en tu reposo, juntos con los cieles, pórmenlos a ver. Pidual, cielo, Dios tenga clemencia, de tu reposo, juntos con los cieles, pórmenlos a ver. Pidual, cielo, Dios tenga clemencia, de tu reposo, juntos con los cieles, pórmenlos a ver. Pidual, cielo, Dios tenga clemencia, de tu reposo, juntos con los cieles, pórmenlos a ver. Pidual, cielo, Dios tenga clemencia, de tu reposo, juntos con los cieles, pórmenlos a ver. Pidual, cielo, Dios tenga clemencia, de tu reposo, juntos con los cieles, pórmenlos a ver. Pidual, cielo, Dios tenga clemencia, de tu reposo, juntos con los cieles, pórmenlos a ver. Pidual, cielo, Dios tenga clemencia, de tu reposo, juntos con los cieles, pórmenlos a ver. Un Señor Jesucristo, perdóname, oh Dios, sin algo te ofendido. Ayúdame Señor que yo pueda vencer en toda tempestad Socorrame Señor y ayúdame a ser fiel en este mundo infiel Y con seguridad contigo iré a morar al reino celestial Dame de tu poder Señor para vencer Y así yo disfrutar del reino celestial Que preparado está para aquellos cristianos Que hayan perseverado y nunca hayan negado el nombre del Señor Un hombre de noche que goce a Jesús Buscando la senda de vida y de luz Cristo le dijo Si la luz quieres ver tendrás que renacer Tendrás que renacer Es cierto, es cierto, te digo a ti Tendrás que renacer Si acaso a los cielos tú quieres entrar Y allí con los cielos tú puedes descansar Y en la vida de Cristo Tendrás que renacer Tendrás que renacer Amigo Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendros que renacés Tendros que renacés Despierto, despierto te digo a ti Tendros que renacés